¡Ahhhh! ¿Cómo me hacía falta un sueño de belleza? Si hasta vi horrores indescriptibles y fuera de este mundo esta vez. Oye, al final hiciste... eso que me dijiste que ibas a hacer. Cada vez que cierro los ojos lo veo, riendo. Sabe que tengo trabajo que hacer. Sabe que no tengo escapatoria. Marble Hornets es conocido en internet por ser un pionero de tantas cosas. Desde la forma de contar historias en estos medios que perdura hasta nuestros días y de la cual mi canal depende para poder pagar la renta, o el crear ships tan duraderos que aún aparecen cuando busco información. Pero si hay algo que es seguro, es que la primera temporada tenía mucho que mejorar. No me malinterpreten, tiene grandes ideas y hay puntos donde parece Slenderman que si te ponen tenso, pero bueno, mejor dejo que alguien que vio su serie en su momento se los comente. Yo, como fan de Marble Hornets, tenía una perspectiva muy positiva. La recordaba como una serie revolucionaria, tensa, que te mantenía enganchada a ella desde el principio y que no te soltaba hasta el final de la misma, con momentos y revelaciones épicas. Por lo que cuando el TV Nauta me propuso acompañarlo en un video de la misma, estaba muy emocionado de volver a verla, revivir todo el horror que me hizo pasar. La empezamos a ver, y con el paso de las cintas llegué a la realización de que es una serie muy aburrida, ¿no? A ver, no me malentiendan, me sigue pareciendo en muchos aspectos una muy buena serie, y quieras que no, sí que es revolucionaria hasta cierto punto, por ser una de las primeras en su tipo. Pero eso no le quita el ser una serie extremadamente lenta. En muchas de las cintas pasa literalmente nada, que... tiene sentido. Ayuda a que la serie se sienta verosímil hasta cierto punto, pero igualmente se siente muy pesada. Y es por eso que el video se tardó un poco, pues realmente me costaba la idea de sentarme y aguantar 4 horas más de eso con un canal secundario poco entendible y screamers a las 3 años. La única razón por la que seguía viéndola noche tras noche era para... ver al TVNauto sufrir. ¡Esa güeya me daba vida! Así que imagínense mi sorpresa cuando, al final de todo esto, yo me acabé comiendo mis palabras. En la superficie, Marvel Hornets temporada 2 realmente no parece haber cambiado mucho al compararlo con la anterior. Misma cámara, formato e ideas. Sin embargo, tomando en cuenta el potencial que el final de temporada nos dejó al momento de sacar a Jade de su hogar decidido a encontrar a Alex, sin considerar el cómo, esto tal vez podría ser más peligroso de lo que imaginaba. Porque sí, el corazón de la segunda temporada de Marvel Hornets se basa en esos dos amigos, las circunstancias que los trajeron juntos de nuevo y la complicada fuerza que parece estar detrás de todo esto. Todo contado por medio de otras 2 horas más de contenido. Así que, sin más preámbulo, es momento de adentrarnos en... Han pasado un par de meses desde el final de la entrada 26, justo como en la vida real, porque no quería escribir esto. Y la vida de Jade no parece haber mejorado, pues este parece encontrarse en un hotel al cual no recuerda cómo llegó. Gracias al texto nos enteramos de algo muy interesante, sobre todo porque desde que lo vimos han pasado 7 meses y él no recuerda nada de lo que sucedió, no sabe dónde está o incluso por qué tiene una cámara atada al pecho. Él decide quedarse en el hotel mientras recupera la memoria y comprende mejor su situación. Ahora, algo muy importante a resaltar es que podemos ver a una chica pasando por el pasillo mientras Jade se dirige a su cuarto. Esto puede verse como un simple extra, pero es un personaje muy importante para el resto de la temporada. De hecho, es desde esta entrada hasta la 35 donde nos enfocamos dentro de la vida que Jade está llevando en el hotel y cómo el operador se encuentra cada vez más cerca. Mayormente, estas se utilizan para dar un contexto antes de que todo irremediablemente se vaya al diablo. Repasando rápido lo que sucede durante estas entradas tenemos. Durante la entrada 28 se encarga de buscar alrededor de su departamento cualquier pista que pueda presentarle cómo terminó ahí. Sin embargo, lo importante es el cómo dentro de una mochila encuentra varias cosas como ropa y pastillas, pero lo más importante, una llave y una caja fuerte que no logra abrir de ninguna manera. También junto con, ya saben, todos esos momentos aterradores y spooky donde un tipo bien vestido se aparece en la esquina más oscura de tu habitación. Pero sí, extrañamente lo más interesante es el cómo, Jade se encuentra con la chica misteriosa de nuevo. Soy Jessica, bienvenido de conocerte. Jade, Jade, me... Jade, me... ¿Qué? ¿Es que suena familiar? No sé. Esta conversación no solo nos revela su nombre, Jessica, sino que también nos presenta cómo parece que ambos se conocieron, pero ninguno lo recuerda. Esa sería la semillita que comenzaría a demostrar el cómo realmente algo muy extraño sucedió durante aquellos siete meses. Este sentimiento solamente va aumentando durante la entrada 29, la cual realmente comienza con el lento descenso de Jade, ya que en este vemos cómo encuentra un video simplemente llamado No Entry, o traducido al español conocido como No Entrada. ¡Suscríbete al canal! Así que... Sí, esto nos confirma que algo muy malo pasó desde la última vez que vimos a Jade, algo que ni él mismo sabe qué fue. Luego está la entrada 30, donde no sucede mucho más allá de demostrarnos que Jade realmente no sabe hablar con chicas. Solamente siendo ambos un ambiente bastante incómodo. Y si no me creen, miren. Literal, esto es todo lo que tenemos en las notas de esta entrada. La entrada 31 nos comienza a mostrar algo de sospecha hacia Jessica, sintiendo que ésta le oculta algo, especialmente tomando en cuenta cómo ésta poco a poco se da cuenta que Jade le está mintiendo. Toda esta discusión se da gracias a que él parece haber encontrado un parque similar a visto en No Entry, el Parque Rosswood. Uno al cual, según sus propias palabras, se encuentra bastante descuidado y oscuro. Esto se complica cuando comienza a sospechar que alguien lo está siguiendo. Ahora, la entrada 32, en medio del audio se encuentra completamente distorsionado, pero podemos notar que Jessica está muy preocupada. Aunque aún desconfía de Jade, pero realmente necesita su ayuda. Yo sé que estás mentindo. Primero te contó una cosa estúpida de un documento de hotel, y luego te contó que tu casa está renovada, pero luego te contó que tu trabajo está renovada. ¿Qué está pasando? Es... es complicado. No te actúe como una persona normal. Bueno, ¿qué es lo que te pasa? You're just some stranger. Creo que algo está pasando. I know something's going on. Like what? I don't know how I got here. You're the only person I've seen in this hotel other than the staff, and we have adjoining rooms. I don't even know you. You said it yourself. I'm a stranger. What? Look, Jessica, I'll... I'll tell you everything, but just... Just give me a few minutes to get it all straight in my head. I'll be in there soon. You should probably start packing some things, because I'm pretty sure we're gonna have to leave tonight. Leave the door open. Jey no ha mejorado en nada desde la última vez que lo vimos. Corriendo a lado a lado, huyendo, sin poder recordar nada, y con una paranoia que lo está consumiendo poco a poco. Y esto sin contar lo que nos han mostrado las cintas. Parece que alguien murió en ese túnel, y Jey lo vio. Él... estuvo ahí. Realmente te pone sus zapatos, intentando descubrir qué significa todo esto. Es ahí donde entra la entrada 34, en donde Jey comenzará a mostrarnos lo que encontró dentro de esas cintas. Algo difícil debido al cómo muchas de estas cintas no están ordenadas. Y es aquí, en donde la segunda temporada realmente comienza. Durante esta entrada, vemos a Jey conducir en la dirección del paquete que le llegó al final de la temporada pasada. Ya saben, es en el que contenía una cinta donde vemos a Alex y una chica. Extrañamente, esta lo llevaría a un apartamento abandonado. Completamente solo. Esto no sería algo extraño, hasta que la primera vez que vemos a Alex no es en un video del canal principal, sino en To The Ark, específicamente en el video Fragments, en donde podemos ver su rostro destruido con las frases está roto, no puede ser arreglado. Lo cual, para aquellos que ya hayan visto esta serie, saben exactamente a qué se refiere. Y para los que no, se han de preguntar ¿Qué carajo es To The Ark? Sí, esta es una de esas partes que no comenté mucho en mi video anterior, y es porque mayormente no viene la conexión entre este canal y el principal. Realmente es aquí donde comienza a volverse importante, así que debemos dejar en claro qué es exactamente. Cuando una nueva entrada era publicada en el canal principal, también se liberaba una en este canal, la cual en general nos muestra visuales bastante misteriosos, controlados por una figura que conoceremos más adelante. No solo To The Ark que es un vistazo interesante al mundo de Marble Hornets, sino que también muchas veces nos recuerda lo cerca que están vigilando a Jay, y como este no está seguro. Dentro de la entrada 35, volvemos a ver el departamento que vimos en la anterior, en un video bastante similar a ese, donde se encuentra explorando, viendo lo destruido que se encontraba el lugar, pero con una clara diferencia. ¿Qué quieres ver? No veo nada. ¿J? Sí, Alex ha vuelto. Esta cinta es el reencuentro de ambos, investigando cómo estar viendo a su amigo, pero hay alguien más en este lugar. ¿Dónde está? Ok, mucho acaba de pasar. No solo acabamos de ver lo que parece ser Alex terminar con la vida de Tim, un viejo amigo suyo que incluso participó en las grabaciones de la película. ¿Se acuerdan de cuando Marvel Hornets era una película? ¿Qué podría causar que alguien tan cercano se revelara así? Bueno, hay algo que aún no hemos visto. Otro concepto introducido en la temporada anterior que es muy importante recordar. Los proxys. Hemos hablado con anterioridad de un tipo enmascarado que se ha dedicado a perseguir y, por lo visto, frustrar los planes de Jay. La comunidad le puso el apodo de Maski por... obvias razones. No sé si se acuerden, pero la primera aparición de este fue en la primera temporada, en la entrada 18, cuando Jay entra a la casa de Alex. De ahí en adelante, aparece de manera intermitente en las entradas, además de las respuestas de To The Ark. Sumado a Maski, justo en el último capítulo de la primera temporada, podemos ver una figura enmascarada completamente desconocida. Este, fuera de un par de referencias, no vuelve a aparecer nunca más, resultando en un completo misterio. Al menos en la serie de internet, ya que es el enemigo principal de la serie de cómics. Porque sí, hay una serie de cómics que son una secuela directa a la serie original. Ya que este y Maski son relativamente parecidos, solo que tiene una sonrisa dibujada, la comunidad le puso Scully. Ahora, en esta segunda temporada, no solo Maski aparece frecuentemente, sino que también conocemos a alguien nuevo. Una figura, igualmente enmascarada, con capucha amarilla. Como la comunidad es muy creativa, lo llamaron Hoodie. Hemos visto a Maski y Hoodie trabajando juntos, por lo que podemos suponer que son compañeros. A este grupo, Maski, Hoodie y Scully, la comunidad los llamó Proxys. ¿Cuál es su misión? No tenemos idea. Ya que a veces parecen estar en contra de Jay, a veces parecen estar en contra del operador, por lo que parecen ser una especie de antihéroes de la serie. Sabemos que tampoco están del lado de Alex, por cosas que veremos más adelante. Por lo que... Sí, no tenemos ni la más mínima idea de quiénes son, con excepción de Tim, ni cuáles son sus intenciones. A veces parecen estar en contra y a veces parecen estar a favor de todos. Después de su última entrada, vemos a Jay preocupado, procesando lo que acaba de suceder y demostrando que ese video de 2Dark tal vez estaba advirtiéndonos de algo. Después de ver la entrada 35, no sé qué pasó después de encontrar a Alex en esa casa abandonada. Me di cuenta de que la cinta aún tenía cosas dentro, pero no se reproducirá más allá de este punto. Después de intentarlo por unos días, logré recuperar algunos minutos corruptos al final de la cinta. Pues sí, tal vez él no haya matado a Maskey, pero el daño que le hizo más la amenaza de volverlo a hacer causó que Jay decidiera separarse de él temporalmente, pero parece que lo llamará cuando sea necesario. Lo cual, si tomamos en cuenta lo que 2Dark quiere decirnos, parecen ser puras mentiras. Esa entrada tiene un nombre curioso y nos puede recordar a otras que hemos visto con anterioridad, pero ese aire diferente no se queda solo en el título, ya que esta cinta es significativamente más antigua que las anteriores. ¿Qué tanto? Pues dentro de esta podemos ver... La fecha es 4 de abril 1991 y Alex es solo un niño, así que sí, parece que el operador ha estado presente mucho más tiempo del que nosotros pensábamos. Ahora, algo importante que debemos considerar es cómo se nos comenta más adelante que Jay no recuerda haberla subido, por lo que puede ser la misma persona que subió la entrada en la temporada anterior. Siguiendo con la entrada 38, esta parece ser solamente una grabación larguísima de Alex y Jay caminando por el bosque sin dirigirse a una sola palabra, pero yendo hacia el centro del mismo porque hay algo que Alex quiere mostrarle. lo que sube el Ciro híble estaba cuando se volvimos por el ¿Por qué le dice esto? No no se . ¡Suscríbete al canal! Sí, la grabación se corta ahí, por lo que pasará un rato hasta que veamos realmente a dónde se dirigían, pero les recomiendo que tengan en mente esta entrada en particular. Ahora, como se comentó, estas cintas no están en orden, por lo que la entrada 39 sucede una semana después de la 35, con Jay recibiendo una llamada de Alex, donde nuevamente está actuando bastante extraño pidiéndole que lo vea en el parque Rosewood. Sin embargo, lo importante es cómo vemos que, aplicando la de creador de contenido latino, él está viviendo en su auto, e incluso durmiendo en él, seguramente para hacerse más difícil de rastrear y... después de que su casa... ya saben. Pero, esto realmente no está funcionando. Si no fuera poco, el canal de To The Ark subió un video llamado Forecast, con una descripción que al descifrar nos dice, te veo, te vi. Lo cual, si no les ha quedado claro... Volvemos al parque Rosewood para la entrada 40, un día después de la llamada de Alex y la grabación de su auto, pero este no se apareció nunca, por lo que... Jay decidió adentrarse al bosque, en donde poco a poco el video se corrompe cada vez más, mientras Jay intenta contactarse con Alex sin éxito. Esto se deja ver. Pruebit ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Mientras Jay se encontraba dentro del bosque siendo atacado La entrada 42 nos muestra realmente que hacía Alex Específicamente cuando él recibió el mensaje de que ya se ve nada entrado ahí Lo bueno es que al poco tiempo de entrar vería a Jay huyendo de su propio encuentro con el operador Lo cual crearía una nueva pelea entre los mismos, especialmente por el hecho de haber perdido su cámara ahí Ahora, sería aquí donde se nos revelaría un pedazo muy importante de información ¿Vale? ¿Qué quieres que me haga sobre esto? ¡Help me, Jay! Alright, look, we have a better chance of finding her together Yeah, I'll help you, but today, I'm done Why? Fine, fine Alex, I said I'd help you I just, I can't today, not after that I'm just gonna go to a hotel and stay there Because I don't want to sleep in my car tonight Fine Just follow me, I know a couple that are close by I don't want any close to here Just come on Oh, wait What? It's in my car What's on it? I don't know, I guess the battery's dead We'll check it when we get to the hotel Let's go No solamente vemos como Jay vuelve a encontrar la cámara dentro de su auto Sino que también se nos menciona el cómo La razón por la que estos dos están juntos Es para encontrar a Amy Tal vez no lo recuerdes Incluso yo lo olvidé La cinta que Alex le pregunta si vio Se trata de la entrada 26 El final de temporada pasada En donde podemos ver que no solo Alex está vivo Sino que está con una chica Amy Y sí, no lo recordaba Gracias a la wiki por existir Y también de hecho Ahí se confirma el cómo Ella era la novia de Alex Esto se explicará más durante la entrada 43 Donde vemos a ambos llegar a una casa La cual parece pertenecer a Amy Y también hacen una referencia a un evento El cual creo que no ha sucedido Ahora, que sí sucedió Deberían estar viendo el clip detrás de mí Y si ese es el caso Gracias Carlos por dejarme en ridículo Se te aprecia Sin embargo Aquí también tenemos un detalle importante Sí Jessica, la chica del hotel Es realmente compañera de Amy Pese a esto Descubrimos rápidamente De que ella Tampoco la ha visto en un rato Por lo que Alex decide dejar a Jay en su casa La cosa es que De regreso a su hogar Se encuentra con algo a la distancia De regreso a su hogar Ahora, a diferencia de otros encuentros De estos personajes con el operador Bueno, él camina directamente hacia él Un evento el cual no comprenderemos Sus implicaciones hasta mucho más adelante Pero lo que sí vemos Es que sucede después En la siguiente entrada Viendo a Alex regresar a su casa De noche Y nuevamente notar lo extraño Que se comporta después Hey Jessica It's Alex I just wanted to call And let you know That I got in touch with Amy So just disregard my last message Thanks Thanks Pero si todo esto no es suficiente Para demostrarnos Que su obsesión con el operador Y los síntomas que se presenta Han empeorado Bueno Al final el operador aparece Así ¿Qué es Cleo? Y se lo lleva. Esta entrada no solo demuestra que Alex está mal. Su ira, su violencia e irritabilidad parece que están llegando cada vez más lejos, haciéndolo errático, peligroso. Todo esto para encontrar a Amy, ¿no? Bueno, sobre eso. ¿Recuerdan esa llamada a Jessica? Donde le comenta que encontraron a Amy y ya no hay nada de qué preocuparse. No, no nos saltamos ningún clip o incluso que este aparezca más adelante en desorden. Simplemente, Alex miente. Y así como To The Ark parece habernos advertido, Alex está roto. Hay algo muy malo dentro de él. Algo que Jay de seguro no conocía cuando decidió buscarlo al inicio de la serie. Y ahora que sabemos, como audiencia, que no podemos confiar en él, se ha vuelto completamente impredecible. Y esto no es lo último que veremos de este compartimiento errático, pues en la entrada 45 nota como alguien está fuera de su casa, lo que parecen ser dos proxys que lo están vigilando, así que decide perseguirlos. ¡Suscríbete al canal! Debido a la estática del final y la distorsión del audio, podemos asegurar que estos se asustaron por el operador, pero eso nos deja como pregunta. ¿Por qué dejaría ir tan fácil a Alex? ¿Qué cambió? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debido a la creciente desconfianza entre ambos, Jay decide entrar a la casa de Alex, explorando el lugar, notando todas aquellas notas y el tiradero general que se encontraba ahí, pero decidiendo llevarse una cinta, justo en el momento en el que Alex volvía. ¡Jay! Cuando decís que te lo veas en tu teléfono, llame de vuelta. ¡No, no, no! ¡Hey, Jay! ¡No te olvidaste tu flashla! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora estoy fuera. No lo sé. Te dije específicamente no seguirme a casa. ¿Qué ahora? No lo sé. No lo sé. No está ahí. Tuvo mucho tiempo para seguirme pero decidió no hacerlo. No sé por qué no lo haría sabiendo que esa cosa estaba detrás de él. También esa llave que tomé cuando escapé se ve exactamente igual a la que encontré en la bolsa del hotel. ¿Qué esperabas de encontrar? ¿Esto? ¿Tienes pensado que algún tape laying en mi mesa sería la respuesta a todas tus preguntas? No sé. Quizás. No sabes ni qué está en este tape. No sé. 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 ¿En mí sí? No sé. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien con Alex? ¿Está bien con Alex? He's been around Alex these past few months looking for her. He told me he had no idea where she was. ¿Qué? Has he called you back since then? No, no since he looked at that voicemail. ¿Should I be worried? Why pay me? I'm not sure right now. I don't know why Alex would be telling different people different stories like that. What can I do? If Alex calls you back, just to be safe, don't answer him. I'm going to go talk to him soon and get everything straight with him. Okay? Okay. And don't worry too much about it. He may have just misspoke or something. I mean, we'll find Amy. I mean, if Alex hasn't found her already. Okay. Okay. I'll call you back when I know something. Okay. Yeah, I'll talk to you later. Okay. Bye. 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 Después de esta revelación, la entrada 48 comienza con Jay siguiendo a Alex durante un par de días, notando el cómo no había nada demasiado raro, excepto que este regresaba constantemente al parque Rosewood, usando la cámara atada al pecho que eventualmente sería propiedad de Jay. Un par de semanas después, cansado de esperar, decidió seguirlo, encontrándose por fin con lo que parece ser el túnel que vimos al inicio de la temporada, en la entrada 29, ese donde Jay se encontró con un charco de sangre. Sin embargo, antes de poder ir a ver qué está pasando, Alex lo mira y decide oír. Antes de pasar a la entrada 49, que nos muestra exactamente lo que está haciendo Alexey, necesitamos ver un video de To The Ark llamado Sidenote. Este es tan críptico como todos los encontrados en este canal, pero sabemos que es un video dirigido a Jay, debido a que podemos ver el rostro de Alex. Y de hecho, el audio distorsionado es él, el que nos dice, no has hecho más que empeorar todo, que le dijeron en la entrada 47. Como diciéndole que todo lo que estamos por ver, lo que está a punto de pasar, es por su culpa. Y que investigando todo esto, ha empeorado mucho más la situación. Y estamos a punto de ver la mejor parte, desde la perspectiva de Alex. FAMILIER FAMILIER Freshó a apura ACIDIER No, 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 no. No, 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 no. Jay y Jessica están en grave peligro. En la entrada 50 vemos a Jay acompañar a Alex nuevamente al parque Rosewood, con él actuando cada vez más extraño. So what is it you're going to show me? Jay, I'm only going to ask you this once. What? Did you take anything from my apartment other than the tape? What do you mean? I mean, did you successfully steal something from me? No, I didn't. I didn't have enough time to look. Because it just so happens that I'm missing my spare front door key. It's not something I want to lose. No, I guess you wouldn't. Jay, if you know where it is, just give it back to me. I don't know where it is. Do you hear something behind us? It sounds like something's following us. Listen. How are things with Jessica? What? How are things with Jessica? Uh, they're fine. Is there anything I should know about? No, nothing comes to mind. Listen. I keep hearing footsteps. Pero si se te hace familiar la ropa y el lugar donde andan, esto es por lo que sucedió antes en la entrada 38. Esa en donde tuvo que cambiar la cinta a la mitad, por lo que sí, por fin conoceremos qué pasó después. Mientras más caminan alrededor del bosque y comienza a oscurecer, él decide regresar al auto mientras Alex se queda. Y cuando vea más que a la distancia, decide perseguirlo. Extrañamente, este lo lleva al túnel donde Alex atacó al chico en la playera blanca, pareciéndole querer mostrarle los restos de lo que había pasado. El final de esta entrada muestra a Jay volviendo a la casa de Alex para recuperar la cinta que le arrebató. Así que ahora, marcada y reconocida, es momento de que sepamos realmente qué hay detrás de lo que él intentó ocultar. ¿Estás grabando ahora? Sí, estoy solo haciendo un b-roll. ¿Allá, ok. ¿Qué estáis que sepamos aquí? Estamos aquí ayer y no está bien, así que no estáis bien, así que no estáis aquí hoy. Ah, eso es bueno. Ok, lo que voy a hacer para esto, es que voy a ponerlo aquí, así que no se puede ver mi shadow. Y me voy a hacer que cambie con el frame, estando donde estás. ¿Allá, ¿estás listo? Sí, esta cinta sucedió mientras ellos grababan la película de Marvel Hornets. Dos años antes de que Alex desapareciera y Jay comenzara, todo este desastre básicamente. Buscando una buena localización para la película, Alex y Brian, ¿se acuerdan de Brian? ¿Este tipo? Deciden entrar a un edificio abandonado, donde comienzan poco a poco a verse los síntomas del operador. Ahora, al inicio, vemos cómo preguntan por Seth, otro compañero que murió en la entrada 22, por lo que lo presenten ahora mismo, preocupa un poco. All right, I'm rolling. Good take. All right, I'm shooting. Okay. Um, are you sure we should be here? It's fine, Brian. I was just wondering, I don't want someone to, like, walk in and, like, get, like, arrested or something. Well, the sooner we get this done, the sooner we can leave. Okay. Bear with me. Alex! 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 Seriously, come on! Y hasta ahí llegó Brian. Parece que poco a poco, Alex había comenzado a eliminarlos mucho antes de que esto comenzara. Primero Seth, luego él, el único que parece haberse escapado de esto, fue Tim. Incluso si consideramos Memories, Alex parece haber estado del lado del operador desde hace mucho tiempo. Y es así, como nos acercamos a la última entrada de esta temporada, la entrada 52. I'm here at Rosswood Park again, waiting on Alex again. Last night, I watched the tape that I took from his apartment, and it is abundantly clear that I should not be trusting him at all right now. I don't know what exactly happened to Brian. I probably don't want to know exactly what happened to Brian. All I do know, or at least what I think I know, is that Alex knew something was going to happen when he brought him there. He didn't care about shooting my warrants. He didn't care about shooting my warrants. For all I know, he wanted Brian out of the way. Um, Jessica's on her way to meet Alex and I here. She knew whatever it is Alex has to show us has something to do with Amy, so... I guess she thinks following a stranger into the woods is a good idea. Even though I'm not really one to judge, because following Alex into the woods is a terrible idea, period. But I mean, I'm not going to tell her that. I don't want to scare her or anything. It might be nothing. He might actually show us something. But if he does try anything, I'm going to make sure that Jessica gets out. Whatever it is that I have to do to make sure that I don't care. So I guess that's, uh, my confession or whatever about what happened, if anything does happen to me. Mientras Alex guía a ambos por el bosque, se ve que hay cierta tensión. Y mientras Jay se encuentra paranoico, Jessica realmente solo está ahí para encontrar a su amiga. Y debido a que Alex les había prometido que les mostraría algo que pudiera ayudar a resolver su desaparición. Es ahí cuando llegan a una cabaña en el centro del parque. It's over there. What is it we're looking for? You wanted your answers. It's over there. I don't want to see it again. Alex, just tell us what it is. I think you stole a tape from me. I'm pulling Brian on it. And I know you've been following me too. What? I've had plenty of chances to do this. So you're going to kill him. I didn't want to get Jessica involved. That's why I posted that found Amy. That's your fault. Alex, please. Don't do this, Alex. I told you never to mention him again. I thought that implied not sharing with the world. I didn't know. I never showed anyone to face in the first place. I should have burned him with it. Go, go. You got everything you need? Yeah. I think we should just stay in our hotel rooms for the rest of the day and then we'll figure out where we're going tomorrow. Alright. Before you check in, these right here. These are all the tapes that I've been shooting on my camera. All of my interactions with Alex and everything are on all of these tapes. This one right here is really important. This is the one I took out of Alex's apartment that he didn't want me to see. And one more thing. There's this hard drive that I just took from him. I don't know what's on it, but I'm also pretty sure it's important. So I'm going to take all of this stuff just in case anything happens. I'm going to put it in the safe that's in my room. So I need a four-digit combination that both of us can remember just in case you need to get in it for any reason. Just use one, two, three, four. No, that's too easy. That's the first thing I try. Well, how about the last four digits of my phone number? That's easy to remember. What is it? It's, uh, one, one, zero, two. Uh, yeah, I can remember that. That's fine. Alright. Alright, I'm going to go check in. My head's killing me. Alright. 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 I have to go check in. Alright. Alright. Long ten. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Jessica, open the door! 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 Y es así como volvemos a la entrada 27. Ahora sabemos quién era esa chica misteriosa, por qué se la pasa a Jay huyendo de hotel en hotel, por qué tenía una cámara en el pecho, y más importante, qué pasó durante esos siete meses que no habíamos visto. Pero ahora la pregunta cambia. Con Alex más peligroso que nunca, Amy y Jessica completamente desaparecidas, más proxies que antes, y Jay completamente solo. ¿Qué sigue? La última cinta termina aquí. La entrada 27 debió haber sido la mañana siguiente. En algún momento debió haber regresado a mi cama y puesto la cámara en el trípode. La cámara en mi pecho también debió haber dejado de grabar al mismo tiempo más o menos, y no volvió a hacerlo hasta que me levanté al día siguiente. Durante estos meses que he visto las cintas de la caja fuerte, he visto realmente lo peligroso que es Alex. En retrospectiva, él jamás planeó ayudarme. Probablemente solo buscaba la oportunidad para atar un cabo suelto como lo hizo con los demás. No, no voy a quedarme sentado y dejar que siga con la suya. Si él sigue con vida, yo voy a encontrarlo. Marble Hornets temporada 2, a pesar de sus aspectos técnicos, su edad, precisamente es lo que me esperaba de un pionero tan querido del género. Una historia interesante, el operador mantiene tanto de ese misticismo que hizo de la temporada algo único de seguir, y que de hecho es mucho más amenazador aquí. Sin embargo, lo mejor de todo este viaje son los personajes. La lenta corrupción de Alex, la paranoia de Jay, es simplemente increíble. Y si tal vez te brincaste la primera temporada debido a mis videos explicándolos, realmente recomiendo que le des una oportunidad a la segunda por ti mismo. Es una experiencia que te mantiene al borde de tu asiento. Como dije al inicio, pese a considerarme gran fan de esta serie, cuando la volvimos a ver desde el principio, me resultó algo aburrida, lenta, y pesada de seguir. Sin embargo, dentro de todo eso tan... soporífero, se podía ver una luz, un potencial que se podía explotar de gran manera si sabían cómo llevarlo. Y eso es justamente lo que tenemos en esta segunda temporada. No solo responde varias preguntas que nos deja la primera temporada, sino que abre varias más. ¿Quién es el segundo enmascarado? ¿Qué pasó con Alex después de ser atacado por Maski en la estructura abandonada del bosque? Entre varias otras. Sin duda, la expectativa que tengo por la tercera temporada es bastante grande. Y ya estoy comprendiendo y recordando de dónde vino en primer lugar mi amor por esta serie. Pero entonces, han de preguntarse, ¿qué nos espera en la temporada 3? Bueno, de hecho hay un clip que no mostré hace rato que pudiera dejarlo más claro. Bien. Gracias. Y es así como abrimos la puerta a la tercera y última temporada de la serie que revolucionó el horror en internet. Una serie la cual, debo recordarles, hay algo mucho más aterrador acechando en la distancia. Y no, no hablamos de los Proxys, Masky, Hoodie o cualquier otro loco, ni siquiera estoy hablando del Operador. Sino que la tercera temporada dura 5 horas y media, me lleva la ching... Muchas gracias a todos los miembros del canal por hacer este video posible, en especial a Mario M. John, Panecito no sé, Sio, Ardita Cid, El Che, Sonacidi, Nocturne Drogadicto, Inmemorial Wolf, Cloud Sora, iCrimson, Farsi, Orion Olvera, Leo Ruiz, Diego Flores, Bulk, Gronger Dagul, Dapper, Pero No Gamer XD, Gabo Potter 3, Dalfizer, Markuro, Una Persona Cualquiera, Liz Monstar, Mati Hermosilla, Nati Dreams, Coin Chernobyl, Juancho, Laserlord, Wisteria 404, Ángel Gabriel Peña Tejas, Nicolás Loquendero, ElfanteDB, Gono Shinoda, Dreaming Ice, Iván, Tren, Cito, Blue, Oliver Conqueso, Marco Abec Barbe, Medizin, Gas Pipe, Walker, Flavio Castillo, Joshua CZ, Israel Lavarrios, Nick Elvin, Endgamer, Andros y AngelMSBP01. No puedo creerlo, un video más y terminamos. Nos vemos como en dos años y medio para ver lo que falta. Nah, la audiencia puede esperar, ya aguantaron seis meses, no creo. Espera, ¿quién puso eso? No puedo creerlo. No podemos creerlo. Gracias por ver el video.